Buenos días a todos. Bienvenidos a esta jornada divulgativa sobre la instrucción IS-10 y la escala INES, organizada por el Consejo de Seguridad Nuclear. En primer lugar, les va a dar la bienvenida el presidente del Consejo, Josep María Serena. Así que, cuando quiera, presidente. Gracias. Buenos días y muchas gracias a todas y a todos por el gran interés mostrado en este evento. Se trata de una jornada largamente esperada, una jornada que da respuesta a una recomendación del Comité Asesor para la participación en la información pública del Consejo, pidiendo dar difusión al cumplimiento de una resolución del Congreso de los Diputados. Quiero subrayar que nos hubiese gustado hacerla antes y de forma presencial, pero la pandemia derivada del coronavirus nos obligó a aplazarla en 2020 y a realizarla finalmente por razones de seguridad sanitaria de forma telemática, a través de la plataforma Vimeo. Me congratulo de que finalmente estemos hoy reunidos a través de las pantallas con los magníficos ponentes que nos acompañan y que nos explicarán en detalle tanto el contenido vigente como los cambios realizados más recientemente en la instrucción del Consejo y S10. Y, por supuesto, también analizaremos el procedimiento de aplicación de la escala INES y el procedimiento de la gestión del Consejo en materia de comunicación de la información sobre sucesos, tal y como nos solicitó el Comité Asesor. Con intervenciones de diez minutos cada una, lo siento, la jornada será introducida por el consejero Francisco Castejón. El consejero es el coordinador del grupo de trabajo que ha llevado a cabo la modificación de la propuesta para la revisión de la IS-10 y fue también el impulsor del cambio en el procedimiento de aplicación de la escala INES. A continuación, intervendrá Rodolfo Isasia, técnico del Consejo, experto en la IS-10 y en la escala INES, y anterior jefe del Área de Experiencia Operativa. Él nos informará sobre la vigente instrucción de la seguridad IS-10 sobre notificación de sucesos en centrales nucleares, dando paso a José Antonio Rodríguez, actual jefe del Área de Experiencia Operativa y Normativa del Consejo, quien intervendrá con su ponencia Descripción de los cambios propuestos a la nueva revisión de la IS-10. Este bloque, dedicado a la instrucción del regulador, lo concluirá Teresa Labarta, jefa del Área de Protección Radiológica de los Trabajadores del Consejo, con una intervención titulada Repercusión para la protección radiológica de los cambios introducidos en la IS-10. En cuanto a la escala INES, José Antonio Rodríguez hará una pequeña introducción a la misma y Rodolfo Isasia hablará de su aplicación y de los cambios de procedimiento de clasificación. La jornada concluirá con Ignacio Martín Granados, asesor jefe del Área de Comunicación del Gabinete Técnico de Presidencia del Consejo, que expondrá cómo se comunican a la opinión pública los sucesos notificables. Posteriormente, abriremos un turno de ruegos y preguntas entre los asistentes, moderado por la asesora de comunicación del Consejo, Natalia Muñoz. Creo que es un diseño muy completo el de esta jornada y estoy convencido de que arrojará mucha luz sobre los mecanismos y sobre los procesos de notificación que sigue el organismo regulador. Sin más, os deseo una feliz jornada. Muchas gracias. Natalia. Muchísimas gracias, presidente. Antes de comenzar con la primera exposición a cargo del consejero Francisco Castejón, me gustaría abordar tres apartados muy sencillos. El primero de ellos es anunciar a los asistentes que esta jornada va a ser grabada y posteriormente será alojada en el canal de YouTube del Consejo de Seguridad Nuclear. Además, me gustaría comentarles que, como está puesto en el chat de la plataforma Vimeo, a través de la cual se está retransmitiendo, se puede compartir y comentar esta jornada mediante la etiqueta jornada IS10CSN en redes sociales. Por otro lado, a los asistentes les reitero, tal y como está puesto en el chat de Vimeo, que nos pueden trasladar sus preguntas a través de esa plataforma y que serán, como ha indicado el presidente, respondidas al final de toda la jornada. Y, por último, me dirijo a los asistentes para recordarles nuevamente que disponen de diez minutos, pero no se preocupen, porque cuando falten un par de minutos para terminar sus intervenciones, yo les avisaré y así pueden ustedes disfrutar de únicamente hacer la exposición. Así que, sin más preámbulo, le cedo la palabra al consejero Francisco Castejón, quien nos va a hablar sobre la importancia de la notificación de los sucesos y de la escala INES para la comunicación y la transparencia. Consejero, tienes la palabra. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a los asistentes y gracias, presidente, por su bienvenida. Bueno, aquí tenemos el principio de mi presentación. Efectivamente, voy a hablar de la importancia de la notificación de sucesos y también de su clasificación en la escala INES para la comunicación y la transparencia del consejo. Una pequeña introducción, porque no esperamos tener público experto en la charla, sobre qué es el regulador, qué papel juega. El Consejo de Seguridad Nuclear, como muchos de ustedes ya deben saber, pues es la única institución competente en seguridad nuclear y protección radiológica. En España, rinde cuentas ante el Parlamento y su función es emitir normas, supervisar instalaciones, ver alguna protección radiológica y, de forma importante, y es un poco en lo que nos centraremos hoy, comunicar a la sociedad y a los grupos de interés la situación de estas instalaciones que supervisamos y del medio ambiente. No voy a extenderme mucho, pero creo que es evidente la importancia de los reguladores en las democracias modernas. Son árbitros, por tanto, deben tener una independencia absoluta de los diferentes poderes que juegan en nuestra sociedad, tanto los poderes económicos como los poderes políticos. Deben ser rigurosos en sus dictámenes y apreciaciones y dos elementos muy importantes también requeridos en las sociedades democráticas modernas, que son la transparencia en sus actuaciones y la información también sobre sus actuaciones que pueda fomentar la participación de los diferentes grupos de interés. Hablaré mucho, usaré mucho esta palabra a lo largo de la presentación, una traducción directa de stakeholders. Un elemento importantísimo en nuestro trabajo es la cultura de seguridad. La cultura de seguridad ha ido evolucionando según hemos ido aprendiendo de los diferentes accidentes y sucesos. Hay tres grandes accidentes nucleares que han marcado importantes giros en la cultura de seguridad en nuestro ámbito, en el ámbito nuclear, tanto en reguladores como en titulares. El accidente de la isla de las Tres Millas llevó a considerar no solo los factores tecnológicos, sino también los factores humanos en la definición de cultura de seguridad. El accidente de Chernobyl en el ancient thesis da una vuelta más de tuerca e introduce un factor nuevo, que son los factores organizativos. Es decir, tenemos la tecnología de las personas y cómo se organizan estas personas. Más recientemente, el accidente de Fukushima Daiichi, en 2011, introduce ya el enfoque sistémico. Es un enfoque total donde todos los factores están jugando un papel y también sus interacciones. En particular, introduce o tiene en cuenta los stakeholders, los grupos de interés. El enfoque sistémico para la seguridad, como digo, es clave y supone actuaciones de muy diverso tipo. En particular, lo que procura es entender las interacciones complejas entre personas, tecnología, organización y actores externos. Y hoy, como digo, nos vamos a dedicar especialmente a este asunto. Entonces, implica que debemos tener en cuenta, además de la tecnología, las relaciones entre titulares, el regulador, el consejo en este caso, el gobierno y los grupos de interés. Esto aprendimos del accidente de Fukushima. En este aprendizaje, el Organismo Internacional de la Energía Atómica define tres pilares robustos para construir una sólida cultura de seguridad. El primer pilar, cómo no, es el de la propia industria nuclear, de los propios titulares. Ellos son los últimos responsables de la seguridad de sus instalaciones. Esto no nos olvidamos. En segundo lugar, nosotros, el regulador. Queremos tener un sistema robusto regulatorio. Estos dos pilares, por sí mismos, merecen sendas jornadas. Pero el objetivo de la jornada de hoy es hablar justo del tercer pilar. El pilar de las partes interesadas de los grupos de interés. El hoy, además, lo describe y prácticamente es toda la sociedad, como ustedes pueden ver en esta columna. Todo el público, el Parlamento y el Gobierno, ante quien es el regulador en el Consejo de Seguridad Nuclear, rinde cuentas, no ante el Gobierno. El Parlamento, rindimos cuentas, no ante el Gobierno. Pero ambos son elementos importantes en este subsistema. Los gobiernos regionales y locales, las poblaciones del entorno, la comunidad internacional, puesto que se ha demostrado que en los grandes accidentes núcleares, la radioactividad puede viajar miles de kilómetros. Los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales. Todo esto está imbricado en un tercer pilar robusto de la seguridad. Para el fortalecimiento de este pilar y que cumpla su función, la transparencia, la mejora de la transparencia, es un elemento de primer orden. Es clave, como digo, para fortalecer este subsistema de los grupos de interés y es clave también para facilitar una participación bien informada. En el sistema español tenemos varios organismos de participación que ya están funcionando y nos gusta tener participación activa y bien informada de estos grupos de interés. Tenemos los comités locales de información, tenemos los comités de enlace con los diferentes sectores y tenemos, como no, el comité asesor para la comunicación y la transparencia, que es un elemento de primer orden en la participación. Los cambios que presentamos, tanto en el procedimiento de clasificación de la escala internacional de sucesos nucleares, de la INES, como en los cambios en la IS-10, responden a un reconocimiento institucional de la necesidad de estos cambios. Hay tres elementos que quiero señalar aquí, aunque podríamos buscar más, pero hay tres elementos que creo que son claves. El primero, el propio plan estratégico del Consejo de Seguridad Nuclear, que consagra cinco grandes objetivos, pues en su objetivo 5 habla de la mejora de la comunicación, la transparencia y la participación, para conseguir fortalecer este pilar y para conseguir credibilidad en sus actuaciones. Luego, esto está recogido en nuestro plan estratégico. En segundo lugar, como ha dicho el presidente, hay una resolución parlamentaria que nos ordena mejorar la Institución de Seguridad 10, que habla precisamente de notificación de sucesos y también mejorar el proceso de clasificación de sucesos en la escala internacional de sucesos nucleares, en la INES. Luego, como nuestra obligación es atender estas resoluciones parlamentarias, pues lo hemos hecho. Y en tercer lugar, el Comité Asesor para la Transparencia y la Participación nos ha reclamado, no solo que hagamos los cambios, sino que mostremos públicamente que los hemos hecho. Y de ahí la jornada de hoy. Luego estamos respondiendo a estos tres puntos. A lo largo de la jornada se explicarán en profundidad los cambios, pero para dar pie a los siguientes ponentes voy a dar aquí dos pinceladas sobre en qué han consistido estos cambios, para que ya el público pueda entender de qué van las siguientes ponencias. En primer lugar, hemos modificado la Institución de Seguridad número 10, que como digo es una Institución de Seguridad del Consejo, sobre notificación de sucesos en instalaciones del CIPI. ¿Cómo lo hemos modificado? Hemos procurado conseguir una notificación apropiada, subrayo la palabra apropiada de los sucesos, porque esto pone en marcha de mecanismos necesarios del análisis del suceso, por ejemplo, análisis de causa raíz y elementos similares, y sobre todo, lo que hablamos hoy es de la comunicación, de que el público en general, la sociedad, los grupos de interés estén bien informados de qué es lo que ha ocurrido. Y en segundo lugar, hemos procedido también a modificar el procedimiento de clasificación en la escala INER, los sucesos nucleares, para la inclusión de incumplimientos inadvertidos en los sucesos sin iniciador. Esta serie de palabras, ¿qué es lo que significa? Significa que aquellos sucesos, aunque no hayan dado lugar a una acción en la instalación, sin embargo, sí que tienen influencia en la seguridad de la instalación y, por tanto, deben ser clasificados en la escala INES. No nos olvidemos que la escala INES lo que persigue es la objetividad, es decir, evitar los juicios de valor y las opiniones y dar a los sucesos la importancia que revisten objetivamente. Entonces, la inclusión, entre otros cambios, la inclusión de estos sucesos en la escala nos ha parecido relevante y nos ha parecido un avance. Bueno, aquí termino mi introducción. Muchas gracias por su atención. Estoy seguro de que los ponentes aclararán mucho más profundamente todo esto que he dicho. Y estoy abierto a las preguntas en el aportado de Orogos y Pondas. Muchas gracias, consejero, por la presentación y por ajustarte al tiempo. Seguimos con la ponencia dedicada a la instrucción de seguridad IS-10 sobre notificación de sucesos en centrales nucleares, que nos va a exponer Rodolfo Isasia, que es técnico del CSN y experto en esta instrucción. Rodolfo, cuando quieras. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a todos. Empiezo mi exposición sobre la instrucción IS-10, que se refiere a la notificación de sucesos en centrales nucleares al Consejo de Seguridad Nuclear. Lo primero es establecer el marco. ¿Qué son las instrucciones de seguridad? Son normas de muy alto nivel elaboradas por el Consejo que se publican en el BOE, que no llegan al nivel de reglamento, pero que son de obligado cumplimiento. Entonces, la IS-10 en concreto regula los criterios de notificación de incidentes en centrales nucleares al Consejo y de ahí al público. ¿Cuál era la situación anteriormente? Bueno, antes de que se creara la IS-10, los criterios de notificación se regían por las llamadas especificaciones técnicas de funcionamiento, que son unos requisitos técnicos necesarios para que las centrales operen, y se basaban en una antigua guía de seguridad 1.6. La guía de seguridad no era de obligado cumplimiento, era un método aceptado para cumplir las normas de notificación. ¿Qué problemas tenía esto? Pues que los criterios no eran uniformes, eran interpretables, porque cada titular trasladaba los criterios de la guía 1.6 a sus especificaciones de funcionamiento, haciendo los cambios que ellos consideraban para que fueran interpretables en su tecnología, estaban incompletos y, además, no estaban actualizados. Entonces, ¿qué cambió todo esto? El 25 de agosto de 2004 tuvo lugar un importante incidente en España, que fue la rotura de la boca de hombre del sistema de esenciales en bandellos. A partir de este incidente se crean diversos grupos de trabajo para la mejora de la seguridad. Entre ellos había un grupo de trabajo para la mejora de la comunicación de incidencias, con la finalidad de ganar en transparencia y mejorar la respuesta del Consejo. ¿Cuál fue la conclusión de este grupo de trabajo? Pues que era necesario elaborar una instrucción de seguridad que fuera uniforme para todas las centrales nucleares, que fuera completa y estuviera actualizada. Así se evitaban interpretaciones y se ganaban objetivas. La primera versión de esta instrucción se publicó el 25 de julio de 2006 y, posteriormente, en 2014, tuvo lugar la publicación de su revisión 1, que es la que actualmente está en vigor. Ahora mismo se encuentra en marcha un nuevo proceso de revisión. Esto ha sido una decisión del Pleno. Se ha creado un grupo de trabajo presidido por el consejero Francisco Castejón, que ha confeccionado una nueva versión de la IS-10, que en estos momentos se encuentra en fase de comentarios internos, como explicará posteriormente mi compañero José Antonio Rodríguez. ¿Cuáles son los objetivos de la Instrucción de Seguridad IES? El primero, informar al Consejo de las incidencias que tienen lugar en las centrales nucleares. El segundo, promover una respuesta temprana del Consejo de Seguridad Nuclear. ¿A qué tipo de respuestas nos referimos? Pues si hay una incidencia con una cierta relevancia, el Consejo puede decidir, por ejemplo, mandar una inspección reactiva a la central nuclear para indagar sobre las causas y las circunstancias que han tenido lugar alrededor del suceso. Iniciar el proceso de comunicación al público, es decir, de cada suceso notificable, se elabora o bien una reseña o bien una nota informativa que se cuelga en la web del Consejo, para que todo el mundo tenga conocimiento de lo que ha ocurrido. Llevar a cabo análisis de causas raíces de los incidentes. ¿Por qué? Porque los titulares están obligados, obligados tras cada incidente notificado, a realizar un análisis en profundidad de las causas últimas que han dado lugar a que el incidente tenga lugar en su instalación, con la finalidad de eliminar estas causas y que el incidente no vuelva a ocurrir, que no haya recurrencia del incidente. Por ese era el análisis por el resto de las centrales nucleares. ¿Por qué? Porque todas las centrales nucleares están obligadas en el condicionado de sus permisos de explotación a hacer un análisis de los incidentes del resto de las centrales del parque nuclear español e incluirlos en el informe anual de experiencia operativa que se entrega una vez al año al Consejo. Por último, tener un control de la seguridad de las centrales nucleares, permitir realizar un seguimiento del estado del parque nuclear, como mediante indicadores de funcionamiento o mediante análisis de tendencia de los sucesos en todas ellas. Entonces, ¿cuál es el contenido actual de la IS-10 en su revisión 1? Pues en su revisión 1 tienen primero un apartado de definiciones en las cuales es específico para la instrucción estas definiciones como puede ser extravío, fuego, inundación interna, liberaciones, vertidos, etc. Lo segundo que establece la IS-10 son las condiciones o cómo se debe llevar a cabo el proceso de notificación. ¿Y cómo se debe llevar a cabo este proceso? Primero, en caso de que la incidencia coincida con una declaración de emergencia, el proceso de notificación es paralelo, con una excepción, y es la primera notificación que tiene lugar en el caso de que el suelo sea notificable a una hora en el cual el titular es eximido de emitir esta notificación con la finalidad de que no interfiera con la emergencia. Luego vienen los medios a notificar, es decir, cómo se tiene que notificar al consejo mediante fax, mediante registro electrónico, etc. Y, por supuesto, que se debe mantener en todo momento informada la inspección residente de todo lo que se averigüe al respecto de la incidencia. Los incidentes tienen una retroactividad de tres años, es decir, esta es la fecha de prescripción. En el momento que se descubre un incidente que ha ocurrido hace dos o más años con el límite de tres, siempre se mantiene la obligación de notificarlo al consejo. Los sucesos notificables los hay de dos tipos. Hay sucesos que se notifican en una hora y otros que se notifican en 24 horas dependiendo de la importancia y la necesidad de tener una información pronta en el consejo. En cualquier caso, tras un suceso de una hora, siempre es necesario emitir una segunda notificación a las 24 horas. Y, a continuación de esto, siempre, en cualquier caso, hay que emitir un informe a 30 días en donde se recoja toda la información que se haya recolectado a lo largo del mes después de ocurrir la incidencia. En cualquier caso, hay que realizar un análisis de causa raíz, análisis de causa raíz en el que se averigua las causas últimas que han colaborado o que han contribuido a la aparición del incidente y que debe estar incluido en el informe a 30 días. Y, si no da tiempo a que esté en este primer informe, se manda al consejo en una revisión posterior de este informe a 30 días. Luego, los plazos de notificación. Siempre los plazos cuentan, los plazos de una hora y 24, cuentan desde el momento que se tiene el descubrimiento de la ocurrencia del hecho que da lugar a la notificación. Y esta obligación de notificar es continua. Se tiene que mantener, incluso aunque se descubra hoy, una cosa que pasó inadvertida hace tiempo. También se debe informar de cualquier degradación adicional que tenga lugar después del iniciador del incidente. Es decir, cualquier tipo de degradación que lleve a la planta a una condición menos segura de la que teníamos inicialmente. Lo siguiente es una obviedad y es que prevalece el criterio del consejo. En el caso de que haya discrepancias de interpretación entre el titular y el consejo prevalecerá el criterio del consejo y se deberá notificar según el criterio de notificación que el consejo establezca. Y, por último, en el caso de que después de un análisis pormenorizado se detecte que las circunstancias que se pensó que existían originalmente y que daban lugar a la notificación realmente no han existido, entonces el titular tiene la potestad de mandar una notificación al consejo avisando de la retirada de un suceso notificable. Notificación que es analizada en el consejo y se puede aceptar o se puede denegar la solicitud. Ponente, dos minutos. Muy bien, gracias. Y ahora entramos en los criterios de notificación o qué sucesos se deben notificar. Tenemos 35 criterios, no voy a entrar en detalle en ellos, pero sí que quiero que se vea la extensión y la capacidad que tienen los criterios de notificación de récord como una malla todas las incidencias que puedan ocurrir en las centrales nucleares. Hay criterios para destrucción, pérdida o extravío o alteración de documentos y registros a conservar. Hay criterios para superación de dosis radiactiva al público y a los trabajadores. Hay criterios por accidente de trabajo grave, muy graves y fatales. Estos son muy importantes porque están relacionados con la cultura de seguridad de la instalación y el consejo debe estar informado de ellos. Hay criterios de vertidos radiactivos fuera o dentro del emplazamiento, de actuación de monitores de fluentes radiactivos, de incumplimiento de los reglamentos de transporte en salida de materiales radiactivos, de las paradas no programadas de la central requeridas por las especificaciones de funcionamiento u otro tipo de paradas que ya mencionaremos y está un criterio muy importante el de las condiciones prohibidas por las especificaciones de funcionamiento, esas normas técnicas mínimas para operar que es un criterio al que luego en la presentación posterior sobre los cambios en las calaines volveré a hacer mención, el D3. Superaciones de las condiciones límite de operación de las barreras de seguridad, las condiciones límite de operación ya también las mencionaré, esta es un apartado dentro de las especificaciones de funcionamiento, incidencias con potencialidad de daños al combustible y la vasija, fuegos o incendios que activan la detección, inundaciones internas dentro de la central nuclear, también hay un criterio que es a juicio del explotador, es decir, en el momento que no se cumple alguno de estos criterios de notificación, pero el titular considera que esto merece la pena que fuera informado al consejo o a la población. La activación del sistema de protección, el sistema de protección es el sistema que se encarga del apagado automático de la reacción en cadena del reactor, las demandas de actuación de sistemas de seguridad, aquí se lista una relación de seis sistemas de seguridad y en el caso de que estos sistemas que están previstos para actuaciones frente a accidentes sean demandados, se debe mandar una notificación, sea real o no sea real dicha demanda. La pérdida de refrigeración en la piscina de combustible o el desbordamiento o la bajada de nivel en la piscina. La pérdida de función de seguridad especificada, este es otro criterio muy importante que consiste cuando un sistema no es capaz de cumplir su función de seguridad por la que está diseñado. Tenemos dos criterios para notificar fallos de causa común, tenemos un criterio para situaciones no analizadas en las especificaciones de funcionamiento y luego tenemos criterios para la pérdida de comunicación con la salen durante un tiempo determinado y otras complicaciones en la gestión de emergencia. Y por último, tenemos un criterio de sucesos externos, vientos, incendios, inundaciones, terremotos, caídas de aeronaves que en cualquier caso, sobrepasando determinados límites, deben ser notificados. Y con esto doy por concluida esta parte de la presentación. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias Rodolfo por esta interesante exposición y proseguimos con una descripción de los cambios que se han propuesto a esta nueva revisión de la IS-10 a cargo de José Antonio Rodríguez que es el jefe del área de experiencia operativa del Consejo de Seguridad Nuclear. José Antonio, cuando quieras. Gracias Natalia. Buenos días a todos. Gracias por vuestra presencia en esta charla. Voy a comentar las principales modificaciones que hemos hecho en la instrucción de seguridad IS-10. Rodolfo ya ha comentado a grandes rasgos qué pretendemos con esta instrucción y me voy a centrar como digo en las modificaciones que hemos hecho. En primer lugar también querría destacar que esta nueva revisión, la revisión 2 de esta instrucción se ha hecho fruto de un grupo de trabajo que hemos colaborado dirigidos por el consejero Castejón. Han estado compañeros como Javier Hortal que ya está jubilado pero que nos ha ayudado incluso después de su retiro. Rodolfo Isasia, José Ramón Alonso, Teresa Labarta y Ignacio Serrano que han estado en la parte de PR y Marisa Guntiña, Sirene Cuarental y yo mismo que hemos trabajado en experiencia operativa y conocemos bien esta instrucción. Sin más, os comento, como ya ha explicado Rodolfo, esta instrucción aplica exclusivamente a las centrales nucleares que tenemos en operación incluyendo Garoña que aunque ahora mismo está parada sigue teniendo la condición de central nuclear y por lo tanto le aplica la instrucción. Como principales novedades en la nueva versión que ahora mismo está en borrador en fase de comentarios internos los primeros cambios los hemos hecho sobre las definiciones. Hay definiciones nuevas como el SCRAM o la parada rápida del reactor porque inicialmente teníamos una definición en la que hablábamos del sistema de protección del reactor. En muchas centrales este sistema se considera más globalmente como el sistema que arranca distintos sistemas de emergencia en caso de necesidad. Sin embargo, la idea que queremos para esta IS es lo que llamamos el disparo del reactor, la parada rápida por la inserción de las barras de control o SCRAM. Y entonces la hemos aclarado para no dar lugar a interpretaciones de los criterios que utilizan esta definición y tener muy claro qué es lo que queremos que nos notifiquen. También hemos corregido algunas definiciones como la de fuego o incendio porque aunque parecen definiciones sencillas, un fuego o un incendio, también da lugar a interpretación porque nos hemos encontrado algunos casos en los que se producía digamos una combustión en la que no había llama pero sí que se generaba calor, partículas, humo y se activaban los sistemas de detección de incendios. Entonces, esto daba lugar a interpretaciones como comentó Rodolfo antes, lo que queremos es que sea lo más objetivo posible la comunicación de los sucesos y hemos aclarado exactamente qué es lo que queremos que nos notifiquen y por lo tanto hemos tenido que aclarar las definiciones de fuego o incendio. y hemos eliminado alguna como la potencia térmica nominal que es una definición que utilizamos habitualmente que es la potencia a la que tienen que funcionar las centrales nucleares como máximo pero que ya está recogida en las especificaciones de funcionamiento y por lo tanto no es necesario recogerla en una norma que siempre que haya un cambio en las especificaciones pues podría obligarnos a modificar nuestra norma también a revisarla en cambio cuando hacemos referencia ya a una definición de una norma que ya existe por otro lado pues tenemos claro a qué nos referimos con ella. Respecto a otro de los temas que hemos modificado son los plazos de notificación hasta ahora las notificaciones que pedíamos eran a una hora a 24 horas y a 30 días entonces la primera notificación lo que hemos visto con la experiencia de estos años es que tenemos muy poca información los titulares de las centrales cuando tienen un incidente de los que entran en la categoría de la IS-10 necesitan el tiempo sobre todo la primera hora precisamente pues para hacer frente a esa a esa situación entonces no tenían tiempo realmente de escribir o de describir el suceso con una cierta calidad para que el consejo pudiera tomar acciones así que hemos pensado también viendo la experiencia de otros de otros países que cuatro horas es un tiempo razonable para que el titular pueda enviar una información más completa y el suficientemente corto para que las acciones que decida tomar el consejo respecto a este a los sucesos que tengan que notificar pues no se dilate demasiado y se mantienen las notificaciones de 24 horas y 30 días otra de las modificaciones es la del apartado 4-9 el apartado 4-9 de la instrucción que hay ahora mismo vigente permite a los titulares que si se ha producido un suceso que debe ser notificado por la IS-10 ese suceso ha ocurrido siete días o más de siete días antes de que se descubra y además ya no está presente pues porque se ha reparado y no se habían dado cuenta de que realmente era notificable por la IS-10 se les permite que notifiquen a 30 días la primera y única notificación en principio sería 30 días más luego las revisiones lo hemos cambiado porque entendemos que también queremos conocer en un plazo razonable y más breve qué es lo que ha pasado y por qué no se ha descubierto la situación y se ha corregido sin haber sido descubierta y ahora con la nueva revisión les vamos a pedir que esa primera notificación aunque ya no esté presente la situación que da lugar a la notificación nos la notifiquen en 24 horas en cuanto a los criterios de notificación hemos hecho cambios prácticamente en todos los apartados que ha comentado Rodolfo en cuanto a los apartados B y C de salud y seguridad laboral y de vertidos y liberaciones de materiales y sustancias radiactivas lo voy a dejar aunque aquí he puesto una transparencia indicando cuáles se han modificado se lo voy a dejar a Teresa Labarta que es la persona la especialista que va a explicar con más detalle cuáles han sido estos cambios y paso al resto de criterios los criterios de están relacionados con las especificaciones técnicas de funcionamiento que son los bueno los límites dentro de los que cada central nuclear tiene que funcionar y aquí hay tres principales cambios el primero es una modificación del criterio de tres que es la operación fuera de las especificaciones de funcionamiento o de una especificación de funcionamiento que lo refundimos con otro criterio que es el D4 que era un incumplimiento de los procedimientos de vigilancia o que se realizaron estos procedimientos de forma inadecuada en plazo o en forma y los hemos refundido de tal manera que por un lado se establecen plazos para que se realicen los procedimientos de vigilancia que garantizan que se cumplen las especificaciones dentro de de los tiempos que se deben realizar estos procedimientos y por otro lado seguimos teniendo la notificación por el criterio de tres que sería el incumplimiento de una especificación de un tiempo superior al permitido se han creado dos nuevos criterios el D6 que es cuando se identifican errores en las especificaciones y se deben corregir y el D7 porque hay una serie de manuales y documentos o códigos y normas no solo nacionales sino también internacionales que queremos conocer si hay algún incumplimiento que esté relacionado con ellos estos algunos de ellos ya estaban recogidos en las especificaciones pero como normas administrativas y no se requería su notificación con este nuevo criterio estos incumplimientos también los vamos a conocer dos minutos ponente gracias en cuanto a los criterios E de operación hemos eliminado un criterio L2 porque está recogido en otros criterios distintos y se ha modificado L3 para recoger aquellos sucesos que ocurren durante las tareas de recarga cuando la planta está parada pero que luego pueden influir en la operación cuando vuelven a arrancar en cuanto a los sistemas de seguridad hay dos criterios el F8 y F9 que se refunden en uno único en el F8 y son criterios que están relacionados con aquellos sucesos en los que una única causa común afecta a distintos sistemas y a distintos trenes de seguridad estos como digo se refunden pues para aclarar los criterios y para hacer que sea más sencilla la notificación menos interpretable como ya hemos comentado y por último hemos eliminado una palabra del criterio G1 que son otras situaciones de riesgo este criterio recoge varias situaciones internas de riesgo de la central y él significativamente daba lugar a interpretaciones entonces lo que queremos conseguir con este criterio como digo al eliminar este significativamente es eliminar interpretaciones del criterio y estos son a grandes rasgos los cambios que ha habido en la IS-10 muchas gracias por la atención y cualquier pregunta en el turno que tenemos previsto para ello pues estaré encantado de responderlo gracias muchas gracias José Antonio pasamos ahora a abordar cuál va a ser la repercusión para la protección radiológica de los cambios que se han introducido en esta IS-10 es una presentación a cargo de Teresa Labarta que es la jefa del área de protección radiológica de los trabajadores Teresa adelante muchas gracias Natalia muchas gracias a todos los asistentes que están al otro lado de la pantalla bien voy a hacer la presentación acerca de cuáles son los criterios relacionados con la protección radiológica que se incluyen en la instrucción que estamos mencionando la IS-10 tengo que mencionar que estos criterios de notificación ha aportado también su trabajo nuestro compañero José Ignacio Serrano que es el jefe de área de evaluación de impacto radiológico como índice de la presentación voy a hacer unos pequeños comentarios acerca del marco normativo para pasar a exponer cuáles son los criterios de notificación que se incluyen bajo el epígrafe B y C de la instrucción informaré acerca de las variaciones que se pretenden incluir en la nueva revisión de la IS las imágenes que se presentan en esta que se muestran en esta presentación han sido cedidas por Trillo respecto al marco normativo simplemente resaltar que hay dos reglamentos el de seguridad nuclear y el de protección sanitaria que conviene reseñar que ha sido transposición de directivas europeas esto tiene su importancia a nivel del marco comunitario en el que nos movemos que el reglamento de seguridad nuclear tiene como objetivo establecer los requisitos básicos para los trabajadores y al público en general de los riesgos y que estos este reglamento de seguridad sí que establece la necesidad de que los titulares informen de aquellas incidencias que puedan tener impacto potencial en la seguridad o en la protección radiológica y establece otro principio que se desarrolla completamente en el reglamento de protección sanitaria y es que deben de ajustarse a una limitación de dosis y a una optimización de las dosis recibidas tanto por los trabajadores como por los miembros del público a su vez el reglamento de protección sanitaria proporciona las normas relativas para llevar a cabo esta protección y este cumplimiento con los límites de dosis y esto es en lo que se fundamentan los criterios de protección radiológica que se incluyen en esta instrucción de seguridad bien en relación con los criterios de notificación bajo el epígrafe B que se recogen varios criterios que tienen que ver con las dosis recibidas o estimadas en el interior del emplazamiento el interior del emplazamiento constituiría todas las zonas que vemos dentro de esta línea roja en el caso en concreto de trillo vale cuando las personas que acceden al emplazamiento superan en zonas que no son radiológicas los límites de dosis para miembros del público estaríamos ante un suceso que debería de ser notificado si acceden a zona radiológica y reciben dosis superiores a los límites de dosis para trabajadores expuestos también estaríamos ante otro incidente que debería de ser notificado al consejo de seguridad nuclear en la aplicación de este principio de optimización que hemos mencionado anteriormente también se debería de notificar aquellas dosis recibidas en el interior de zonas radiológicas que no estando planificadas hayan resultado en un valor superior a lo que se establece en la restricción operacional de dosis de las plantas un valor inferior al límite de dosis que en la nueva revisión de la IES se ha unificado criterios por exposición de exposición única o acumulada pasando de cuatro criterios como ha mencionado antes José Antonio a tres y por otra parte se propone modificar el concepto de restricción operacional de dosis por el de superación del nivel de intervención que se establece en el manual de protección radiológica de las centrales que otros sucesos relacionados con la protección radiológica pueden ocurrir bien pues en la instrucción se define lo que es la liberación incontrolada que es una liberación de material o sustancias radiactivas que no estando planificada tiene lugar o que bien estando planificada se realiza de una manera que está fuera de los términos en los que estaba prevista y documentada cuando esta liberación se produce en el exterior fuera de la zona roja de la línea roja que vemos en la figura y da lugar a una dosis superior a una fracción de límite de dosis al público estaríamos ante un incidente notificable por el criterio C1 de la instrucción la nueva propuesta que se incluye en la revisión 2 de esta instrucción simplemente es un cambio del criterio para establecer el criterio en términos de actividad emitida en términos de fracción de límite de dosis al público Bien también podemos tener una liberación de material o sustancias radiactivas pero no al exterior del emplazamiento sino en el interior del emplazamiento la zona que quedaría dentro de lo que es la línea roja que vemos en la figura de la derecha y fuera de zona radiológica que serían aquellas zonas que vemos en amarillo en esta misma figura Bien en este caso el criterio de notificación se establece en relación con lo que llamamos zona de libre acceso que viene a ser la aplicación del reglamento de protección sanitaria en estas zonas donde hay un control del acceso de trabajadores y donde se establecen unas condiciones de tasa de dosis y de contaminación que garantizan que las personas durante toda la permanencia en estas zonas no superan los límites de dosis al público Bien si resulta que se ha producido una liberación y se han modificado las condiciones radiológicas en estas zonas durante un tiempo que se ha establecido como indicador de la significación radiológica de esta liberación estaremos ante una incidencia que constituye una notificación por el criterio C2 Si no se superara este tiempo que es necesario para restablecer las condiciones radiológicas a las iniciales pues no daría lugar a una notificación Con la nueva revisión de la AI2 se pretende pues por una parte reducir el tiempo para llevar la situación a las condiciones radiológicas iniciales pasando de las 12 horas en la instrucción vigente a 8 horas y por otra parte también se incluye que independientemente del tiempo que se tarde en recuperar la clasificación inicial si esta liberación se ha producido a consecuencia de deficiencias en el diseño en la construcción o en el desarrollo de procedimientos de la planta esta circunstancia deberá ser notificada en cualquier caso Bien también podemos tener una liberación incontrolada ahora ya dentro de lo que son las zonas radiológicas de la instalación o sea dentro de las zonas amarillas que vemos en la figura en este caso de nuevo en la aplicación del reglamento de protección sanitaria se ha establecido una clasificación de zonas en función de riesgos de las zonas con menos riesgo zona vigilada a zona controlada de acceso prohibido en la que los riesgos son realmente muy importantes la instrucción en vigor establece como criterio el que se produzca una liberación dentro de estas zonas y que dé lugar a una necesidad de reclasificación en dos que dé dos saltos en esta clasificación que vemos en la figura de la izquierda es decir pasando de zona vigilada a zona de permanencia limitada de zona de permanencia libre a zona de permanencia reglamentada bien este criterio se va a modificar o se propone modificar en la nueva revisión para ajustarlo más a las condiciones radiológicas que se asocian a la liberación es decir por ejemplo si la liberación ha producido un incremento en las tasas de dosis de 20 milisiever hora esto constituiría en sí mismo un motivo de notificación independientemente de que produjera o no produjera una reclasificación por otra parte igual que en el criterio anterior se propone reducir el tiempo para la recuperación si antes estaba establecido en 12 horas pues se propone que la recuperación a las condiciones iniciales sea de 8 horas también tenemos que tener en cuenta que hay veces que esta liberación de materiales no se produce de forma no planificada sino que se produce a través de las vías previstas y en los procedimientos que la central tiene establecidos para controlarlas pero puede suceder que el vertido dé lugar a una dosis acumulada en los últimos 12 meses superior a una fracción de límite de dosis al público en cuyo caso estaríamos ante un suceso que sería notificable por el criterio C4 en la nueva revisión en la revisión 2 de la instrucción está previsto modificar esta fracción de límite y directamente poner el límite de dosis al público la razón es porque esta notificación ya está establecida en el manual de cálculo de dosis al exterior la notificación por fracción de límite de dosis al público el criterio C5 se refiere a cuando hay un vertido al exterior del emplazamiento y ha supuesto la superación de alguno de los valores de tarado de los monitores de fluentes derivados de los límites instantáneos que se establecen en las especificaciones técnicas de funcionamiento la nueva revisión de la I2 de la IES de 10 la revisión 2 lo que propone es que el criterio para notificar no sea el vertido sino la superación de estos valores de tarado la situación anómala que se produce porque no está previsto que estos monitores no debería de estar contemplado que estos monitores tuvieran actuación entonces este sí que es un cambio digamos en el concepto que sí que tiene relevancia dos minutos ponente gracias Natalia el criterio C6 tiene que ver con la salida de materiales fuera de la instalación materiales que no cumplan el reglamento de transportes de transportes radiactivos o bien porque haya salido fuera del exterior de la instalación materiales que no habiendo sido declarados desclasificados se han gestionado como si fueran los radiactivos en este caso la instrucción actual exige notificación por el criterio C6 y la propuesta en la nueva revisión 2 es un criterio muy similar al que hemos explicado anteriormente de forma que el criterio de notificación no sea la salida del exterior sino la detección de que ese material no desclasificado no ha sido gestionado adecuadamente por último en esta nueva revisión se propone incluir un criterio que es el C7 y es que cuando haya liberaciones incontroladas que pueda haber liberaciones incontroladas debidas a que se identifican deficiencias en el diseño en la fabricación en el montaje en el mantenimiento en los procedimientos de la planta esta deficiencia constituye en sí mismo un motivo de notificación por este criterio C7 esto es todo lo que tengo que explicar y estaré encantada de atender a las preguntas que puedan surgir al final de la jornada muchas gracias muchas gracias Teresa volvemos de nuevo a José Antonio quien nos va a hacer una introducción sobre las calaines así que José Antonio cuando quieras sí gracias vale muy bien pues voy a hacer una pequeña introducción a la escala INES como cualquier escala pues similar a la escala Richter que clasifica la intensidad de los terremotos o la que estamos ahora tan acostumbrados a escuchar que clasifica la intensidad de los huracanes lo que se pretende con esta escala precisamente es informar al público y que viendo el número que damos cuando clasificamos un suceso nos hagamos una idea pues de la importancia del suceso en sí es decir de la gravedad o que puede tener este suceso y también queremos con ello dar una información fiable es decir evitar que se pueda malinterpretar ciertos sucesos o que se pueda crear incluso alarma cuando realmente no hay nada de que alarmarse en muchos casos entonces esta escala está dividida en siete niveles estaría el nivel cero que es por debajo de la escala que es la mayoría de los pequeños sucesos del día a día que pueden tener las centrales ahora comentaré que aplica a más que a centrales nucleares aunque esto fue el inicio de la escala y después se clasifican desde el uno al siete siendo del uno al tres lo que llamamos incidentes en los que realmente no hay unas consecuencias importantes para el público o el medio ambiente y a partir de cuatro de cuatro a siete ya consideramos que son accidentes la escala no es lineal es decir un incidente de nivel dos no es el doble de importante que una anomalía de nivel uno sino que es una escala logarítmica en realidad un incidente de nivel dos consideramos que es diez veces más importante que una anomalía un incidente importante de nivel tres es cien veces más importante que una anomalía por lo tanto cada vez que subimos un escalón en esta escala las consecuencias o la gravedad del incidente del que estamos hablando se multiplica por diez respecto al escalón anterior entonces inicialmente como digo la escala INES estaba pensada para reactores nucleares sin embargo con la última modificación que es la que está vigente ahora mismo se aplica tanto a instalaciones del ciclo como pueden ser las fábricas de combustible nuclear al transporte a las fuentes radiactivas que se utilizan en muchas aplicaciones pueden ser fuentes industriales médicas etcétera y también para el almacenamiento de residuos radiactivos entonces el manual está dividido en seis capítulos el primero es de criterios generales el segundo es para clasificar sucesos que tienen efectos en las personas y en el medio ambiente el tercero es para clasificar sucesos que tienen efectos en las barreras que se ponen pues para evitar la dispersión de material radiactivo y los tres últimos del cuatro al seis es lo que llamamos defensa en profundidad que lo que trata es de revisar las barreras que tiene cada instalación para evitar que un incidente provoque un daño real lo que queremos ver es el estado de esas barreras ahora entraré un poquito más en detalle en estos en estos capítulos entonces el primero que es de criterios generales en realidad se resume en una tabla en la que vemos qué tipo de sucesos de ir en cada uno de los niveles se puede observar que en la primera columna cuando hablamos de los efectos en personas y en medio ambiente partimos de un nivel dos no se consideran anomalías que entren en esta categoría porque los de nivel uno no deben tener efectos ni sobre personas ni sobre medio ambiente y alcanzaríamos hasta nivel siete en el caso de las barreras también partimos desde el nivel dos y llegaríamos hasta nivel cinco porque se espera que la dispersión de actividad no alcance los niveles seis y siete sino que se quede de alguna manera confinada dentro de lo que llamamos la contención o bien de una central nuclear o bien de instalaciones que tienen contenciones y las de defensa en profundidad en realidad lo que tratan es de clasificar aquellos sucesos en los que no ha habido un daño real sino que lo que ha habido es una merma en las condiciones de seguridad de las instalaciones que en caso de que se produjera un accidente o un incidente real nos podría llevar a cualquiera de las otras dos columnas con daños a las personas medio ambiente o a las barreras cuando se hace una clasificación partimos de esta tabla para ver el incidente que queremos clasificar dónde podría estar dónde podría encajar y también debemos volver a esta tabla una vez que hemos finalizado la clasificación para ver que realmente el número que nosotros hemos calculado que le hemos dado al incidente es coherente con esta tabla por lo tanto como digo es el principio y el final de las clasificaciones el capítulo 2 como os decía es el efecto en personas y medio ambiente es cuando realmente hay un daño tanto en personas como en medio ambiente y tenemos dos maneras de clasificarlo una es viendo cuál es la actividad que se emite al exterior cuando hay un gran accidente del estilo del que hubo en Chernobyl o más recientemente en Fukushima hay grandes emisiones a la atmósfera y al terreno y al mar como fue en el caso de Fukushima o al río que pasaba al lado de la central de Chernobyl entonces es muy difícil calcular exactamente cuánta dosis recibe cada persona o cuántas personas se ven afectadas por lo tanto lo que hacemos es calcular qué actividad se ha emitido ¿vale? aquí pongo dos ejemplos Chernobyl y Tokaimura que fue un accidente que también se produjo en Japón en una planta de reproceso de combustible y la otra aproximación para hacer el cálculo es la dosis recibida que es cuando realmente sí podemos acotar cuántas personas se han visto afectadas por un suceso en particular y podemos calcular qué dosis han recibido ¿vale? y como digo hay ejemplos en Goiana en Brasil en Fleurus en Bélgica o en Yanago Perú luego comentaremos un poquito también entonces ¿qué pretendemos cuando hacemos el cálculo de la emisión es decir de la actividad que enviamos que sale al medio ambiente por culpa del accidente lo primero que se hace es calcular la equivalencia en Yodo 131 es decir de todos los materiales radiactivos que se han emitido a la atmósfera al exterior de la instalación ¿qué cantidad de Yodo 131 provocaría el mismo efecto que esos materiales que tenemos esto nos permite pues tener una idea un número para poder clasificarlo dentro de la escala entonces como digo se incluyen los efectos a las personas y medio ambiente pero no tiene en cuenta la meteorología del momento en el que se produce la emisión la densidad de población que puede haber o si es un día u otro o las medidas de protección que se puedan tomar y su efectividad ¿qué se quiere decir con esto? que por ejemplo no es lo mismo que haya una emisión cuando en un día lluvioso que todo se va a concentrar relativamente cerca del punto de emisión o si hay mucha población cerca de la planta donde se ha producido la emisión o si es un día por ejemplo de verano en el que mucha gente está en la calle o de invierno en el que sobre todo la gente está en casa o si es de noche tampoco importa si las autoridades han podido tomar medidas de protección y la población y la población está adecuadamente confinada o protegida o incluso evacuada consideramos solo la emisión ¿de acuerdo? cuanto más emisión pues más grave es el accidente obviamente dos minutos esto sería gracias y en el caso en el segundo caso es el de la dosis en el que sí que sabemos los efectos que va a producir en un determinado grupo de población ¿vale? entonces podemos ver los efectos directos como pueden ser quemaduras o los efectos a largo plazo o probabilistas como puede ser reducción de la esperanza de vida o incluso aparición de tumores el tercer capítulo es el impacto en barreras y controles radiológicos puede ocurrir que un suceso ocurra en instalaciones que tienen una contención y que todo el problema se quede confinado dentro de esa contención como fue el caso de TMI2 el núcleo se fundió pero realmente no hubo un efecto sobre la población entonces si atendemos solamente a los efectos sobre las personas sería un 1 pero en realidad es un 5 porque se ha fundido el núcleo es un daño muy grave por lo tanto bueno tenemos que ver exactamente qué daño ha salido en la instalación ¿vale? se calcula viendo la contaminación que ha habido en las áreas las dosis que hay en las áreas o los daños que ha podido haber en el núcleo de un reactor ¿vale? y luego por último está la defensa en profundidad que como comentaba aplica a todas y lo que pretendemos ver es las barreras que se ponen por ejemplo en un coche tenemos varias barreras para que en caso de que se produzca un accidente no se produzca daño si alguna de estas barreras está dañada o no va a funcionar bien en caso de que se produzca un accidente pues va a haber un daño mayor y esto lo clasificamos también en las calaines las barreras que tenemos pues son múltiples en transportes el contenedor bloqueos sin señalización procedimientos en las centrales un montón de sistemas que nos permiten que la central funcione de forma segura y en caso de accidente lo mitigue sin que haya daños o en otras instalaciones pues controles administrativos o físicos como control de accesos vigilancias detecciones de fugas etcétera y en los defensa en profundidad nunca vamos a clasificar hasta el 7 porque en realidad no hay un suceso sino que lo que hay es un daño en las barreras que protegen ante accidentes ¿vale? y bueno por último hay una tabla en la que hay un ejemplo de varios sucesos que han ocurrido en distintos países como ha sido Chernobyl el accidente de nivel 7 si podéis ver en la columna de defensa en profundidad hubo un suceso en bandellos en el que un incendio esto es bandellos 1 en el que un incendio provocó daño a los sistemas de seguridad afortunadamente no hubo necesidad de utilizarlos pero no hubieran funcionado en caso de ser requeridos por eso fue un nivel 3 y bueno otros de distinto tipo y esto es un poco el resumen de la escala INES muchas gracias por vuestra atención y de nuevo reitero que cualquier pregunta estaré encantado de responderla gracias muchas gracias José Antonio es el turno de nuevo de Rodolfo y Sasia quien nos va a explicar cuál es la aplicación de la escala INES y los cambios que se van a suceder en el procedimiento de clasificación Rodolfo cuando quieras gracias Natalia gracias a todos de nuevo voy a hacer una continuación de la explicación de José Antonio Rodríguez en donde voy a explicar cuáles fueron los cambios en la escala INES y por qué ha sido necesario modificar de nuevo el procedimiento de clasificación la escala INES como ha dicho José Antonio se estableció para tener una objetivación de la comunicación de la gravedad de los accidentes e instalaciones nucleares es decir para transmitir del modo más objetivo posible cuál era la importancia de un incidente que estaba ocurriendo en una instalación nuclear el manual de la escala INES es este que está aquí por cierto manual que podéis descargar cualquier persona solo tenéis que entrar en un buscador y poner manual de usuario de la escala INES y llegaréis a un sitio de la organización internacional de la energía atómica y ahí podréis descargaros el manual este es perdonad un momento el manual de la escala INES es autoconsistente es decir establece que son las condiciones para hacer una clasificación y no existe ninguna condición que limite estas clasificaciones entonces nosotros internamente tenemos un procedimiento de clasificación que es el PA201 que es el procedimiento de clasificación de sucesos en la escala INES y regula todo el proceso administrativo de acuerdo al cual nosotros hacemos una clasificación las interrelaciones entre las áreas y cuál es el flujograma de todo el proceso de clasificación entonces es muy importante que el procedimiento de la escala INES respete el contenido del manual el manual pactado y redactado por gente en la OIEA entonces en el año 2015 hubo un cambio al procedimiento PA201 de clasificación en la escala y este cambio es el siguiente mientras el texto original del procedimiento establecía que los incumplimientos inadvertidos y formales de las especificaciones se clasificaban en cero esto se refiere a un despiste es decir tú tienes que hacer una verificación de un cumplimiento de una especificación de funcionamiento y se te pasa a hacerla pero después cuando la realizas te das cuenta de que se satisfacía por lo tanto esto se ha considerado una desviación se consideró una desviación muy menor de las especificaciones de funcionamiento y por lo tanto se clasificaba en el cero el cambio que se impulsó fue el siguiente este párrafo se cambió por esta nueva revisión disculpa que te interrumpa pero al volver a la presentación no vamos viendo tus diapositivas ah perdona un momentito ahora ahora perfecto perfecto bueno pues entonces no sé en qué momento dejasteis de verla pero bueno estaba comentando después de antecedentes estaba diciendo el cambio que tuvo lugar en el PA 201 decía que los incumplimientos inadvertidos y formales y las especificaciones de funcionamiento no se clasifican se clasificaban como un nivel cero ¿por qué? porque representaban una desviación menor es decir no se ha realizado una verificación requerida por una especificación de funcionamiento pero al verificarla pasado el tiempo se comprobaba que se satisfacía y por lo tanto se consideraba una cosa menor y se clasificaba como cero el nuevo cambio que se pidió sobre esta sobre este procedimiento cambió la conjunción y por una o es decir se clasificaban como nivel cero tanto los incumplimientos inadvertidos como los incumplimientos formales de las especificaciones de funcionamiento esto significaba que si el titular decía que no se había dado cuenta que había incumplido una ETF es decir cuando lo descubría por ejemplo llevaba bastante tiempo en donde habían estado incumpliendo esa especificación en concreto pues entonces directamente se clasificaba esto como un nivel cero cuento las implicaciones que eso tiene vamos a ver una especificación técnica de funcionamiento este es un ejemplo de especificación técnica de funcionamiento para el control de la reactividad todas las centrales tienen una similar entonces en este caso te dice cuál tiene que ser la temperatura mínima de un lazo de operación del sistema de refrigerante del reactor que debe estar siempre superior a 288 grados también te dice la aplicabilidad debe estar aplicable en modos de operación modo 1 y 2 1 es modo a potencia es decir con la central a potencia funcionando luego te da una acción es decir qué tienes que hacer en el caso que no estés cumpliendo esa condición limitativa de operación en este caso dice que restablezcas el valor de temperatura media en 15 minutos o si no que te vayas a disponible caliente en los 15 minutos siguientes es decir que te vayas a parada y por último hay unas exigencias de vigilancia para comprobar en efecto que esta temperatura media se mantiene por encima de 288 grados por lo tanto se ha dejado de escuchar a Rodolfo quizá tiene algún problema de conexión ¿quién? te hemos dejado de escuchar Rodolfo ¿nos oyes a nosotros? y si os oigo perfectamente vale perfecto pues continúa porque en un momento hemos dejado de escucharte muy bien bueno pues este es el cuadro que viene en el manual de la escala INES para clasificar lo que se llaman sucesos sin iniciador es decir son condiciones en las cuales un sistema se descubre un sistema o varios sistemas que no están en sus condiciones plenas de operación entonces en el caso de los sucesos sin iniciador que ya lo ha comentado José Antonio Rodríguez en su presentación anterior lo que valoramos es la operabilidad de la función de seguridad del sistema detectamos y entonces tenemos varios criterios esta matriz de clasificación en donde tenemos una función plena del sistema es decir el sistema está completamente operable y por lo tanto es capaz de cumplir toda la función de seguridad para la cual fue diseñado luego tenemos una línea de condición mínima requerida por la condición límite de operación de las ETFs de las especificaciones de funcionamiento y esta línea significa que aunque el sistema no está en una condición plena para funcionar seguimos cumpliendo las especificaciones de funcionamiento es decir estamos en cero todas estas líneas la A y la B se clasifican como nivel cero independientemente de la frecuencia del iniciador que se esté analizando luego tenemos una fila C es condición adecuada ¿qué es condición adecuada? pues significa que ya no estamos cumpliendo las especificaciones de funcionamiento pero pese a ello debido a los márgenes de seguridad que se han establecido en el diseño lo que queda del sistema en funcionamiento es capaz de hacer frente a un accidente como ya no se está cumpliendo la condición límite de operación se clasifican como un 1 o un 2 en algún caso y por último está la línea T la inadecuada esto significa que hemos perdido tanta redundancia y diversidad en el sistema que ya no es capaz de hacer frente a un escenario estos en función de la frecuencia del iniciador se clasifican como niveles 3, 2 y 1 entonces aquí ¿qué tenemos? vemos los incumplimientos de TF siempre los incumplimientos de la especificación de funcionamiento siempre se clasifican al menos como un 1 y por otra parte significa que tras el cambio se considera que los determinados incumplimientos de TF que han pasado inadvertidos para el titular van a ser clasificados como 0 por último como ha comentado José Antonio hay una parte del manual que se refiere a factores adicionales uno de los factores adicionales es la cultura de seguridad y hay un apartado que es el 5231 que habla de las violaciones de TF es decir los incumplimientos de las especificaciones y este manual dice que si se incumple una especificación de funcionamiento se debería considerar la elevación en un nivel de la escala siempre y cuando no se haya tenido en cuenta en la clasificación básica es decir que en esa tabla anterior que os he mostrado no hayamos ya considerado que se estaba produciendo un incumplimiento de TF por lo tanto por este otro camino también se aconsejaría un aumento de nivel en la escala por lo tanto llevamos a la conclusión el manual de la escala INES nos lleva al menos a una clasificación de nivel 1 a cualquier incumplimiento de especificaciones de funcionamiento sea o no inadvertido por el titular con la modificación que se introdujo en 2015 bastaba declarar que un incumplimiento había sido inadvertido para bajar la clasificación a un nivel 0 esto es mira yo te detengo porque vas a 150 kilómetros por hora en una carretera y te pregunto ¿sabe usted que iba a 150 kilómetros por hora en una carretera? y digo no pues siga usted conduciendo eso es lo que significaba esto por todo ello el pleno del consejo decidió revertir el cambio del procedimiento de la escala INES eliminando por completo cualquier limitación incluso la original que había para los sucesos inadvertidos y formales lo cual llevó a cabo una revisión 4 que se editó el 10 de febrero de 2020 que está ahora mismo en vigor y así de este modo también se cumplen las resoluciones del congreso de los diputados que también solicitaban que se revista este cambio por último os presento una gráfica que os muestra más o menos el impacto que tuvo el cambio en verde podéis ver la clasificación real de sucesos que ha hecho el CSN a lo largo de los años y en azul habría una estimación a partir del cambio habría una estimación de los sucesos que potencialmente deberían haber sido clasificados como nivel 1 esa estimación ¿cómo la he hecho? la he hecho buscando en nuestras bases de datos de incidentes los sucesos que han sido clasificados como D3 incumplimiento de ETF que a su vez han ocurrido a potencia que es una condición para la clasificación según estos criterios y que han sido declarados como significativos por el panel de revisión de incidentes esto nos lleva a una discrepancia bastante importante aunque luego el análisis de cada uno de estos incidentes llevara a una modificación unos más o menos de los que aquí se reflejan pero se ve que el impacto que ha tenido en los últimos años en los criterios de clasificación ha sido importante y este impacto es el que hemos querido eliminar con esta modificación y con esto termina mi presentación muchísimas gracias a todos y quedo a la espera de cualquier comentario que tengáis posteriormente muchas gracias Rodolfo vamos con con la última presentación de esta jornada y vamos a conocer cómo se comunican a la opinión pública los sucesos notificables y el encargado de presentarla es el asesor jefe del área de comunicación del gabinete técnico de la presidencia del consejo Ignacio Martín Granados Ignacio cuando quieras hola muy buenos días a todos muchas gracias pues muy bien mis compañeros que me han precedido en el uso de la palabra han explicado las cuestiones más técnicas yo lo que voy a explicar a continuación es cómo se comunican como muy bien ha dicho la moderadora estos sucesos a la opinión pública a los city holders a los ciudadanos en definitiva a lo largo de las diferentes presentaciones hemos visto que los compañeros han hablado de diferentes normativa a nivel técnico pero es que también esta normativa recoge los objetivos que tiene la notificación de sucesos para la opinión pública por ejemplo el estatuto del CSN en su artículo 15 respetando el principio de transparencia recoge la obligatoriedad de informar a los ciudadanos sobre cualquier aspecto relevante que esté relacionado con el funcionamiento de las instalaciones nucleares y radioactivas la propia ley de creación del CSN también le dedica un apartado especial en el que asigna la función de informar a la opinión pública sobre materiales de su competencia con la extensión y parecidad que el propio consejo determina y como también ha introducido en su presentación el consejero Castejón el plan estratégico que se adoptó el consejo el año pasado del 2020 al 2025 tiene específicamente un objetivo estratégico el número 5 que incide en mejorar la percepción de la actividad del regulador por la ciudadanía y por los grupos de interés a través del rigor la veracidad y la estabilidad el consejo es consciente de la importancia de la comunicación de la transparencia y dará a conocer todos los detalles en su actividad reguladora máxime en la notificación o en la información de sucesos notificables como es el aspecto que nos preocupa hoy en esta jornada ¿y cómo lo hace el consejo? bueno pues se ha dotado o se ha dotado hace tiempo de un procedimiento interno que regula específicamente cómo debe ser la comunicación de la información sobre sus sucesos con objetivos tan clarividentes como por un lado sistematizar las actuaciones del consejo en el ámbito de la comunicación de la información de estos sucesos es decir tenerlo todo bien definido una hoja de ruta para explicar cómo se debería hacer que es lo que vamos a ver a continuación pero también avanzar en ese compromiso de fomentar la transparencia y mejorar la credibilidad social y la imagen del propio organismo regulador y aquí en esta parte inferior de la pantalla de la diapositiva se puede ver el apartado de la página web donde se publican todos los sucesos notificables a lo largo del año es decir se publican en el momento en el que suceda qué informaciones son susceptibles de provocar una actuación de comunicación bueno pues aunque la propia IS10 lo dice y el procedimiento también lo regula para que nos hagamos una idea las informaciones susceptibles de ser comunicadas son cualquier incidente que tenga repercusión en el público o en el medio ambiente los informes sobre sucesos notificables estamos hablando tanto en instalaciones nucleares como en instalaciones radioactivas y aquellos sucesos que ocurran en el transcurso del transporte de material radioactivo además de robos y sustracciones de material radioactivo como suele pasarnos de vez en cuando con los trossler como se ve en esta diapositiva que también se informa la opinión pública de su pérdida robo o desaparición ¿qué hacemos cuando se recepciona un suceso? bueno pues en función de cómo sea el tipo de suceso que lo vamos a ver a continuación se publica en la página web una ficha técnica que elabora la sala de emergencias la sala en este caso si el suceso es del tipo de una hora que publica esta ficha con una información básica que en el momento está disponible en nuestra página web a la espera de recabar la información de las direcciones técnicas para elaborar la información esa nota de prensa y difundirla a los medios de comunicación o publicarla en nuestra página web ya digo en función del tipo de suceso que sea pero siempre esa información tratamos por lo menos desde la comunicación que esa información sea con el debido rigor técnico claridad para la opinión pública para que la entienda y evidentemente con la transparencia en toda la información susceptible de ser interesante y necesaria para la comprensión de ese de ese suceso ¿y cómo se transmite esa información? bueno pues toda toda información se publica en nuestra página web en la página web del Consejo de Seguridad Nuclear donde permanece accesible en el apartado que está cito hay una llamada en la propia página de inicio del consejo donde se publican todos los sucesos y si se pulsa en cada uno de ellos directamente enlaza a la nota de prensa o incluso aquí nos dirige a la imagen que puse un par de diapositivas anteriores en el que accedemos a todos los sucesos por tanto toda la información se publica en la página web y según su relevancia se emitirá una nota de prensa a los medios de comunicación como se puede ver en la parte derecha de la pantalla una nota de prensa tipo es un caso real del 21 de junio de este año pero es que esa nota de prensa no solamente se la remitimos a los medios de comunicación sino que también en este caso cuando 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 es un suceso de una de una hora se la mandamos a las instituciones nacionales y autonómicas que puedan estar interesadas ¿a quién nos a quién me refiero? pues a la prensa regional de si hablamos de una central nuclear bueno pues el área de influencia de esa central los ayuntamientos de la zona la subdelegación o la delegación del gobierno también al gobierno regional el parlamento regional de la comunidad autónoma donde se haya producido ese suceso y también a los integrantes del comité asesor por tanto no queda prácticamente nadie ningún stakeholder interesado en la actividad del CSN por por quedar informado ¿cuánto se tarda en enviar esta información? bueno pues en el consejo operamos con el criterio de la máxima celeridad dentro de lo razonable es decir hay que tener en cuenta que cuando se produce un suceso pues se investiga qué es lo que ha podido suceder se revisa se confirma también se notifica cuál ha sido la solución que se ha adoptado respecto a ese suceso y por tanto con la máxima celeridad para resolverlo y también informar a la opinión pública se actúa pero también dentro de lo razonable con esto quiero decir que lo que no informamos con mucha celeridad sin estar 100% seguros de lo que se va a informar pues es con ese record técnico al que me refería previamente es 100% seguro y los tipos de sucesos vienen recogidos en el en la propia IS-10 como viene aquí en la captura de imagen de la publicación en el BOE en función de la del origen que tenga de que lo ha ocasionado se clasifican en una hora 24 horas o 30 días como ya han comentado los compañeros y el tratamiento informativo que tiene cada suceso difiere por ejemplo los sucesos de una hora lo que hacemos es que se remite una nota de prensa a los medios de comunicación y al resto de stakeholders que he comentado anteriormente y también se publica en la página web del CSN dicha nota de prensa y la ficha formativa que antes veíamos cuando el tipo de suceso es clasificado como de 24 horas se publica una nota pero solamente en la página web no se envía medios de comunicación y cuando el tipo de suceso es clasificado de 30 días se publica una reseña informativa en la página en la página web dos minutos ponente perfecto aquí bueno tratamiento informativo cuando es nota de prensa aclaro insisto que notas de prensa se envían solamente cuando el ISN es considerado de una hora y en función de la normativa vigente son aquellos que viene especificado en la ley pero también se envía nota de prensa cuando cuando se produce un incidente en instalaciones nucleares o de transporte que sea clasificado categorizado de nivel 1 o superior en las calaines cuando sean sucesos en instalaciones nucleares que tengan repercusión exterior cuando se activa el plan de emergencia interior o el plan de emergencia exterior cuando ese ese suceso se produce en instalaciones reactivas y de transporte y son clasificados de nivel 2 o superior como de fuentes etcétera aquí bueno como viene en la normativa se puede recurrir perfectamente para ver el detalle de todos de todos los casos y como se elabora como se elabora esa información que puede ser también lo más lo más interesante pues cuando el suceso es de una hora la salen informan sobre la notificación a la dirección técnica correspondiente en este caso la dirección de seguridad nuclear y al personal del retén de información y comunicación es decir al área de comunicación del gabinete técnico de presidencia de forma paralela la salen rellena la ficha informativa la que mencionábamos anteriormente y se publica por parte de comunicación en la web del consejo tras la recepción del informe del inspector residente tanto por hecho que este suceso se ha producido en una central nuclear el gabinete de comunicación elaborará en los siguientes 45 minutos un borrador de nota de prensa que será revisado por la dirección técnica correspondiente que a su vez tiene otro plazo de 45 minutos todo esto en función de este procedimiento que el consejo se ha adoptado y cuando esa nota de prensa es validada por la dirección técnica se remite al director del gabinete técnico de presidencia para que también la supervise en un plazo máximo de 45 minutos y cuando ya tiene la cuando es dada por definitiva se envía a los medios de comunicación por tanto repito que se aplica ese criterio de celeridad pero también con el máximo rigor posible y en el caso de un suceso de 24 horas el procedimiento es el mismo con la salvedad de que en vez de darnos esos márgenes de 45 minutos aquí disponemos de un día de 24 horas desde que nos llega el informe del inspector residente y la reseña no se manda esa nota de prensa no se manda a los medios de comunicación sino que se publica solamente en la página web institucional y para concluir también mencionar que desde el área de comunicación del gabinete técnico de presidencia se elabora un informe anual de sucesos en tres partes esta captura de pantalla o esta diapositiva es del informe del 2020 y que se puede consultar también en la página web del regulador y también como primicia aprovechando esta jornada comentar que también se va a informar a los medios de comunicación con una o vamos a mantener una actitud proactiva porque si bien es cierto que se puede consultar en la página web la queremos compartir también a partir de a partir de los próximos días con los medios de comunicación y elaboraremos una nota de prensa en aras de la transparencia y de la información para dar a conocer por los sucesos que se producen a lo largo del año y por mi parte nada más quedando a disposición de todos nuestros espectadores por si quieren ampliar algún tipo de información o detalle en el turno de robos y preguntas muchas gracias muchísimas gracias Ignacio pasamos ahora tenemos tenemos varias preguntas por parte de los asistentes que nos las han hecho a través de la plataforma Vimeo y yo voy a lanzar la primera para quien la quiera recoger que es coinciden dos dos de los asistentes coinciden en efectuar la misma pregunta y es en qué plazo calculamos que pueda estar lista la nueva revisión de la de la IS10 que saben que está en comentarios internos pero cuando se pasará comentarios del sector a comentarios públicos y si está previsto incluir un periodo de adaptación para su entrada en vigor a partir de la publicación en el BOE son dos preguntas en una cuánto tiempo vamos a tardar en sacarla a comentarios públicos y segundo se les va a dar un periodo de adaptación para para su puesta en marcha si os parece lo respondo yo porque ahora mismo soy el responsable de bueno de este trabajo de revisión de la IS o de seguir digamos la revisión están efectivamente en comentarios internos y creo que el plazo está a punto de vencer entonces ahora mismo deberían llegar los comentarios internos y tenemos tenemos que resolverlo no puedo dar una fecha exacta porque depende del volumen de comentarios y de la complejidad que que tengan cada uno de estos comentarios pero yo entiendo que a finales de verano podríamos tener ya una versión limpia con los comentarios internos incluidos y pasarla a comentarios externos de nuevo tiene un plazo si no me equivoco de un mes y una vez resueltos los comentarios externos pues tendría que aprobarla si no me equivoco el pleno y llevarla al BOE y en cuanto a la segunda pregunta el tiempo de adaptación no no hay tiempo de adaptación esto es una instrucción que ya está implantada realmente son ajustes de los criterios de notificación prácticamente sí que hay algunos criterios nuevos pero no van a suponer un un problema para las centrales el notificar con estos criterios nuevos y los demás son ajustes que como he comentado en la presentación principalmente buscan aclarar los criterios y evitar interpretaciones de manera que sea lo más objetivo posible así que entiendo que no va a haber problemas por parte de las centrales una vez que la norma esté en el BOE será ya de obligado cumplimiento y lo que sí en general hacemos es que a veces hay pequeños desajustes en las notificaciones y sí que hay un periodo en el que hablamos con las centrales pues para que entiendan quizá el objetivo de cada uno de los criterios los nuevos y los que están modificados siempre hay un poco de flexibilidad a la hora de los plazos de notificación pero en principio estará en vigor desde el primer momento no sé si con esto respondo sí me imagino me imagino que sí nos lo harán saber a través de la plataforma bueno seguimos seguimos tenemos dos preguntas para Teresa directamente formuladas a Teresa la primera de ella es si esta revisión supone la eliminación definitiva del C7 del criterio C7 arrastrado de la revisión cero de la de la instrucción de seguridad bien yo creo que este criterio que comentan el C7 de la revisión cero de la instrucción se se refería a la desaparición de material o sustancia radiactiva incluyendo fuentes radiactivas no exentas extravíos robos pérdidas de control si es este el que se refieren yo creo que queda exento porque en esta propia instrucción de seguridad en su artículo primero se indica que están excluidos del alcance de esta instrucción los sucesos relacionados con protección física y hay una normativa específica que en este caso podría ser la IS 43 que se establece en los criterios de notificación de sucesos relativo a la seguridad física por parte de la pérdida de estas fuentes en el caso de centrales nucleares y la siguiente pregunta que te formulan directamente Teresa es dice así en el criterio C6 está previsto verificar el solape con otra normativa de igual rango como puede ser la IS 34 la IS 42 o el real decreto 1308 2011 para eliminar posibles equívocos y facilitar la gestión de los titulares a la hora de notificar por supuesto como hemos comentado y ahora ha incidido José Antonio estamos en fase de comentarios internos sí que hay que mencionar que estas instrucciones son posteriores a la inicial de 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 Pero vamos, en cuanto a coherencia, pues sí lo intentaremos y desde luego estamos en fase de comentarios internos, con lo cual si hay alguna cosa que se desvía de alguna de las instrucciones que se mencionan, pues lo corregiremos. Nos trasladan también la siguiente duda. Durante el transcurso de una emergencia, esto tiene que ver con las emergencias, ¿están exentos de notificación de una hora todos los sucesos notificables? Sí, es correcto. Es correcto. Respondo yo mismo. Sí, es correcto. El suceso notificable en una hora está exento. Entendemos también que el suceso en cuatro horas, si no que me corrija Pepe, el de cuatro horas también en la nueva versión quedará exento. Lo que no está exento ya es el suceso a 24 horas. Es decir, en cualquier caso, a 24 horas de haber ocurrido una emergencia hay que mandar un notificable al consejo. Sí, así es. La idea es también que en caso de que haya una emergencia se requiere a todo el personal para atender precisamente a esa emergencia. Ya tenemos una comunicación a través de los comunicados de emergencias y por lo tanto entendemos que sería redundante. Por eso están exentos, aunque realmente tenemos la información, aunque sea por otra vía. Perfecto. Rafael Herranz nos pregunta en qué momento se procede a activar, Teresa está entiendo que va para ti, en qué momento se procede a activar los servicios médicos autorizados para la atención a irradiados y o contaminados? Yo creo que esto queda dentro de lo que viene establecido en el plan de emergencia interior, que no es exactamente el contenido de esta instrucción. O sea, que realmente lo que diga el plan de emergencia interior de la instalación. La siguiente pregunta que nos han trasladado es la fórmula Luis Vega y nos dice, me ha parecido entender que será un suceso notificable la superación de alguna restricción operacional de dosis. ¿Estas restricciones están unificadas en las diferentes instalaciones? Bien, en la actual instrucción de seguridad se daba el número de 20 milisiever como la restricción operacional de dosis, aquel valor ya hemos indicado que está por debajo del límite y que garantiza la optimización que se requiere por parte de la normativa. Hemos pensado, efectivamente, estaba instalado en todas las centrales nucleares y ahora mismo hemos visto que como va a haber una revisión de este reglamento, se van a rebajar los límites de dosis en aplicación de la nueva directiva de protección sanitaria, hemos establecido este valor en términos de nivel de intervención, que es un valor que se establece en todos los manuales de PR de las centrales y que se recoge, que es evaluado por el Consejo, por lo cual sí que habrá una unanimidad en cuanto a este valor. José Antonio, se dirigen a ti directamente con un par de preguntas formuladas por Xavier Garreta. En general, ha existido siempre una correlación entre los criterios de la IS-10 y los criterios de notificación recogidos en los 10 CFR 5072-10 y CFR 5073, que es el desarrollo por parte de la NRC de Estados Unidos y de la guía Nurek 10-22. Entiendo que es más un comentario que una pregunta, discúlpame. Sí, pero efectivamente tiene razón. Muchos de los criterios que utilizamos están basados en los criterios del Nurek 10-22. Viene también de la adaptación que se hizo del ROP, que es el Sistema de Supervisión de Centrales de Estados Unidos, a nuestro sistema SISC. Tenemos que entender que los reactores que tenemos en España, salvo trillo, son de diseño norteamericano. Son Westinghouse y General Electric. Por lo tanto, la normativa y la experiencia que tienen ellos en todos los aspectos técnicos son muy valiosos para nosotros. El Nurek 10-22 ha sido básico para hacer la IS-10 y lo que pasa es que sí que hay criterios que no aplican porque toda la parte de PR, y esto Teresa lo conoce mejor, la parte de emergencias, tenemos una normativa propia que es, en el caso de PR, sobre todo, más estricta que la de Estados Unidos y, por lo tanto, todos los criterios están basados en nuestra propia normativa. En el caso de emergencias, la organización también es distinta y, por lo tanto, también son distintos a los que vienen recogidos en el Nurek 10-22. Pero, efectivamente, es un documento básico de trabajo para nosotros. Precisamente, antes, el asistente pregunta, ¿en la unificación de los criterios F8 y F9 o la eliminación del término significativo del criterio G1, ¿se ha evaluado si la orientación que ofrece el Nurek 10-22 para los criterios equivalentes seguirá siendo válida? En realidad, cuando unificamos los criterios, para los dos vale, para los criterios F8 y F9 y para el término significativo, nos basamos también en nuestra propia experiencia. Es verdad que a veces nos separamos, aunque no tanto, de lo que recoge el Nurek. Lo que hemos evaluado es que el hecho de utilizar cierta nomenclatura, como el caso del significativo en alguno de los criterios, da lugar a interpretaciones que no podemos unificar realmente, es decir, que consideramos significativo en un suceso. Tenemos que poner un nivel y, como el objetivo es hacerlo lo más objetivo, valga la redundancia posible, es decir, que tengamos un número o un nivel contra el que poder comparar para clasificar si un suceso es notificable o no. Por eso eliminamos, por ejemplo, esta palabra. En el caso del F8 y el F9 yo creo que no hay tanta diferencia. En realidad lo que hacemos es unificar todos los criterios que tienen un origen en una causa común y que pueden dar lugar a un notificable porque afectan o bien a distintos sistemas o bien a distintos trenes, lo reunificamos en un único criterio que entendemos que es más fácil de interpretar y que recoge todo lo demás y que también está acorde con el Nurek 2022. Si me permites, Natalia, solo añadir que lo que hemos visto también es que el criterio F9 fue un parche que la propia NRC tuvo que añadir para complementar el criterio F8 después de tenerlo en aplicación. Nosotros nos hemos dado cuenta de que esos dos criterios muy parecidos pero distintos introducían muchísima confusión y hemos preferido unificarlos en una misma redacción que sea muchísimo más clara que las dos redacciones independientes del F8 y el F9. Por otra parte, hay que decir que nosotros estamos en marcha de hacer nuestro equivalente al Nurek 2022 que va a ser la guía de seguridad 1.6 que antes mencioné, revisada, en donde introduciremos doctrina y ejemplos sobre cómo aplicar todos estos criterios. Precisamente por el tema de interpretación de criterios, os traslado tanto a José Antonio como a Rodolfo la siguiente pregunta. ¿Se ha valorado desarrollar una guía específica de interpretación para estos criterios? ¿Ello también sería de gran interés para evitar errores de interpretación especialmente para esos nuevos criterios establecidos como el D6 y el D7? Sí, es lo que acabo de mencionar. Va a ser la guía 1.6, esa que dije antes, que establecía las bases de los criterios que tenían que tener las centrales en sus especificaciones de funcionamiento. Ahora, la guía 1.6 está en un avanzado estado de redacción y lo que hay que hacer es terminar de pulirla y editarla. Entonces, en ella recogeremos todos estos criterios de notificación de la IS-10, haremos desarrollo explicativo de los criterios y además introduciremos ejemplos. Y concretamente sobre el criterio D7, nos preguntan si se ha tenido en cuenta que algunos de los documentos como el MRO, MCD o MRO-PCI, las acciones finales asociadas a no funcionalidades, si éstas requieren la emisión de un informe especial al Consejo en 30 días. Entiendo que estas son preguntas muy técnicas, muy concretas y que si en un momento dado consideráis que requieren una explicación más extensa, se puede advertir a los asistentes que se les puede remitir un correo electrónico si nos lo facilitan porque sabemos que el tiempo de esta jornada es limitado. Sí, bueno, sí que yo creo que puedo dar una respuesta breve. Si quieren más aclaraciones lo podemos dar por escrito, pero vamos a ver las especificaciones. Efectivamente, piden que se emita al Consejo un informe especial en ciertos casos, sobre todo incumplimientos de tipo administrativo, como comenté. Van por caminos separados. Es decir, nosotros lo que pretendemos con la IS-10 es encontrar problemas reales asociados a equipos principalmente, o a la operación. El caso de incumplimientos de ciertos manuales o de ciertas normas que son administrativas, que no son estrictamente incumplimientos que afecten a equipos, sí que requieren esos informes especiales, pero como digo, pueden ir en paralelo sin mayor problema. Es decir, cada uno recoge una información y entendemos que no son excluyentes. Y saliéndonos un poco del escenario tan técnico, esta pregunta se la voy a lanzar al asesor jefe de comunicación. Nos preguntan si hay prevista alguna jornada de este estilo enfocada a la interpretación y dirigida al personal más directamente relacionado con la responsabilidad de notificar estos sucesos. Parece que se han quedado con ganas de más. Sí, eso es buena señal. Pues la verdad es que no, de momento no lo tenemos previsto, pero bueno, tomamos nota de cara a poder implementarla en el futuro. Gracias. Sí, si me permitís sobre este tema, efectivamente estamos viendo las preguntas que han llegado sobre eso, estamos dándole alguna vuelta de hacer algo más especializado. O sea que la respuesta es que aún no lo sabemos, pero que es posible. Es decir, tanto para quien tiene que notificar como para los titulares. Sí, pues las preguntas efectivamente que nos han llegado al chat tienen mucho calado técnico. También hay palabras de agradecimiento a los ponentes por sus presentaciones. Y yo, si me permitís, me gustaría hacerle una pregunta a José Antonio. Tiene que ver con lo que has comentado del apartado 4.9 sobre la no presencia del suceso y la obligatoriedad de notificar en 24 horas. Y me gustaría saber si habéis valorado o se está valorando qué periodo de tiempo abarca esa ausencia. Es decir, ¿es algo de un año, de dos años? En principio, la IS-10 tiene una retroactividad de tres años. Por lo tanto, sucesos anteriores que ya no estén presentes no se deberían notificar. El apartado 4.9, como comenté, lo que le daba al titular es un margen para notificar cuando la causa que hubiera llevado a notificar de acuerdo a los criterios de la IS-10 ya no está presente porque se haya corregido y que hayan transcurrido más de siete días desde que se había corregido realmente esa causa. Sí que, como digo, serían tres años de retroactividad y ahora lo que pedimos es que sean 24 horas porque entendemos, como comenté en la presentación, que sí que hace falta una información de este tipo de sucesos en un tiempo razonablemente breve para que el Consejo también pueda tomar acciones en caso de que consideremos que se requieren. Por eso reducimos de 30 días a 24 horas. Muchas gracias. Nos acaba de llegar una reflexión de María Duarte con una pregunta que dice en el informe de sucesos notificables salta a la vista que la mayoría de los incidentes en las centrales nucleares son de nivel cero en las calaínes. Si cero se interpreta como no significativo para la seguridad, ¿por qué se informa del suceso y cuál es el criterio en estos casos? Vamos a ver, el nivel cero no es que sea significativo para la seguridad. Es decir, obviamente con la IS-10 lo que pretendemos es tener conocimiento de todos los sucesos en las centrales que pueden afectar de alguna manera a la seguridad. Pero el nivel cero de la INES realmente lo que dice es que pese a tener un incidente, todo funciona correctamente, es decir, puede haber un disparo del reactor porque ha habido una señal de inserción rápida de las barras de control que hacen que la reacción en cadena se pare, todos los sistemas funcionan correctamente, la alimentación eléctrica está disponible, la sala de control actúa de acuerdo a los procedimientos que tiene que actuar y finalmente pues no hay mayor problema, pero ha habido un disparo del reactor y entonces hay que analizar qué es lo que ha llevado a ese, digamos, iniciador. Entonces, desde el punto de vista de la escala INES, realmente no es importante, no ha habido ningún daño, no ha habido emisión, ha habido una actuación correcta, se cumplen las especificaciones y entonces no es significativo, digamos, desde el punto de vista del daño que puede provocar ese suceso al exterior o a la instalación, pero sí es importante desde el punto de vista de la operación de la planta. Entonces, efectivamente, la gran mayoría de sucesos son cero y esperemos que sigan siendo así, pero eso no quiere decir que no sean importantes y que nosotros tenemos que estar informados pues para poder, como digo, actuar, reforzar la inspección si hace falta y comprobar que el titular efectivamente toma las medidas para que esos sucesos no se repitan o que incluso se puedan agravar. Y esa es un poco la diferencia. Como digo, la IS-10 busca ver los sucesos desde el punto de vista de operación y del comportamiento de la planta. La INES lo que busca es ver qué efecto tienen esos sucesos en la propia instalación o en el exterior. Y es por eso la mayoría son cero. Si me permites una puntualización, José Antonio, porque has mencionado la palabra disparo del reactor. Como esta jornada se está emitiendo en abierto para todo tipo de público, vamos a especificar que un disparo en un reactor es una parada automática que no significa ninguna actividad violenta y que los sistemas de seguridad funcionan según diseño cuando un reactor se para y se denomina desamoramiento. Sí, tienes toda la razón. Yo, bueno, lo que pasa es que teníamos muy poco tiempo, pero si me permitís, tenía un ejemplo que, a lo mejor si hay alguna persona con conocimientos de medicina o algún médico entre el público, busqué una palabra que estuviera relacionada con esto. Permitidme un segundo. La palabra que estuve buscando es aracnoiditis. Entonces, cualquier persona que no tenga conocimientos de medicina puede pensar en arañas, ¿no? Aracnoiditis. Y, sin embargo, si hay algún médico, sabrá que me estoy refiriendo a una inflamación de las meninges del cerebro. Entonces, la jerga muchas veces es peligrosa, como dice Natalia. Y a veces hablamos de disparo en el reactor. Es una inserción rápida de las barras de control que permiten parar la reacción nuclear en el núcleo, ¿no? O sea, un disparo es, y si funciona correctamente, que funciona casi siempre, es una condición segura. Por lo tanto, efectivamente, cuando hacemos la comunicación al público, Natalia lo sabe perfectamente, Ignacio también, o cuando incluso emitimos el informe INES, tratamos de traducir nuestra jerga, que a veces es complicado, pues a un lenguaje más estándar para que todo el mundo lo comprenda. Es una anécdota, simplemente por comentarlo. Si me permitís un comentario más sobre los niveles cero, ¿no? Yo creo que un poco aquí de lo que se trata es, si hay una acumulación de niveles cero, podría ser una indicación de algo, ¿no? Y te permitiría una actuación temprana, tanto por parte del titular, que como he dicho, es el primer responsable de la seguridad, como por parte del consejo. De hecho, en la supervisión que hacemos con el SISC, siempre estamos mirando elementos transversales, precisamente para eso, para mantenernos en ese nivel cero, que como decía Pepe, es el deseable. Es decir, es buena noticia que haya niveles cero y que no pasemos de ahí. Pues no sé si alguien quiere añadir algo más. Os traslado nuevamente las felicitaciones de parte de los asistentes a través de Vimeo. Yo os agradezco que os hayáis ajustado al tiempo espléndidamente, pues nos ha permitido que esta jornada haya sido ágil. Y si alguno quiere decir unas palabras de cierre, fenomenal. Y si no, los emplazamos a todos para una posible siguiente sesión. Bueno, yo sí que me gustaría agradecer a los ponentes en primer lugar y a los asistentes la realización de esta jornada. Creo que ha sido verdaderamente positivo. Y creo que es una buena muestra de transparencia, de cómo el consejo puede mostrar hacia afuera los avances en este y en otros temas. Para mí, como consejero, ha sido un verdadero placer estar en esos dos grupos de trabajo. Me ha permitido aprender muchísimo. Creo que ya soy, bueno, un aprendiz de la IS-10 y del procedimiento de la INES. O sea, que muchas gracias por eso. Os recordamos a los asistentes que esta jornada va a quedar grabada en YouTube. Por si alguien quiere revisarla, la quiere compartir. Y, bueno, esperamos que haya sido de vuestro interés. Y os agradecemos nuevamente la asistencia. Que tengáis un feliz martes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao.